Para desarrollar actividades de capacitación y difusión en materia electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Centro de Educación Continua Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional firmaron un acuerdo de colaboración. El objetivo, indicaron los representantes de ambas instituciones, es contribuir a la construcción de la democracia y a que la población esté mejor informada. De hacer un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general para seguir de cerca el proceso electoral que se avecina. Es necesario reconocer, porque los estudios demoscópicos así lo demuestran, que existe una baja confianza en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas. Sin embargo, la respuesta de alejarse y decidir no participar en la democracia, desde mi punto de vista, está errada. Que las y los ciudadanos decidan informarse y participar en la democracia, genera las condiciones para tener mejores gobernantes. El programa contempla la elaboración de mapas, estrategias políticas, diplomados, seminarios, conferencias y cursos, entre otras actividades. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con más de 180 mil estudiantes, 89 programas educativos y 46 unidades académicas. Y en Oaxaca, su centro de educación ya cumplió 18 años. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.